Buenas noches, bueno, muchísimas gracias por haber participado, Mauricio y Carlos. Y bueno, una noche en la cual se destaca también a San Carlos Norte y a San Carlos Sur. Sí, hola, muy buenas noches. La verdad que muy contentos de haber participado de este evento que convoca a todos los deportistas, no solamente de San Carlos Sur, sino de toda la zona. Lo cual nos parece muy importante que se resalte el esfuerzo de todos estos chicos, de toda la gente que ha participado y que practica o desarrolla alguna actividad deportiva todo el año. Bueno, las comunas siempre participando, ¿no? Las instituciones deportivas. Sí, buenas noches. Sí, siempre participamos en esto que es algo, un deporte sano. Y es como dijo Mauri y el intendente, de que para que los chicos no estén en la calle y busquen otro lugar o otra vida, esto yo pienso que es lo más sano, que es el deporte. Y bueno, entregarles y que queden todos conformes y es una satisfacción para todos los chicos que puedan seguir participando en el deporte, sea lo que sea, ¿no es cierto? Y vemos un crecimiento también de las instituciones deportivas que siguen agregando disciplinas y bueno, siguen convocando a gente de todas las edades. Sí, eso está muy bueno. También nosotros desde la comuna estamos constantemente acompañándolos, tanto como el negro, como nosotros desde el sur, estamos apoyando las disciplinas deportivas y hintando a la gente a que participe de las instituciones también, porque no solamente en las instituciones necesita de deportistas, sino de gente que componga las comisiones, de que se integre y que sume para seguir haciendo grandes las instituciones de cada una de las localidades. Bien, y bueno, seguramente ahora con proyectos para lo que es San Carlos Norte, tenemos un solo club, ¿no? El esportivo, pero sigue con los más chiquititos. Sí, no, la verdad que ahora estamos, vos fijate que estamos trabajando ahí, están haciendo, yo digo trabajando, pero están la gente del esportivo norte para poder hacer la cancha más grande, están haciendo vestuario y todo, y eso da a la pauta de lo que realmente estamos apoyando al deporte y que lo que queremos es que siga avanzando y si podemos integrar en algún otro deporte, bienvenido y todo sea para mejor, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes.